A eso de las 5.30 de la tarde, mi esposo en pleno tráfico en la décima avenida, al nivel de la sirea, sufrió un derrame cerebral, del cual estábamos dentro de todo el tráfico y yo me bajé a pedirle ayuda a la gente y en eso aparecieron dos personas de Emetra en moto y ellos me dieron la asistencia, la ayuda y inmediatamente me abrieron paso. Al nivel del Liceo Guatemala me metieron en vía contraria, a pesar de que las personas me insultaban porque ellos me llevaban abriéndome paso, me llevaron en una forma tan inmediata al hospital. Yo quiero agradecer en primer lugar a Dios porque Él me permitió que mi esposo se esté bien, luego la ayuda de Emetra que fueron tan ágiles en la asistencia que me dieron, pues fue fundamental el llevarlo en una forma tan inmediata, ya que los médicos me dijeron que el tiempo en que Él llegó al hospital fue fundamental para que Él se recuperara y hoy estoy convencidísima que sí, realmente ellos prestan una gran ayuda. Están salvando vidas, salvaron la vida de mi esposo y eso es lo que yo tengo que agradecerles muchísimo. Esa gente que realmente nos ayudaron, que decirles que héroes no nacen, héroes se hacen. Si no hubiera sido por su ayuda probablemente no hubiera estado, no estuviera contándoles esta parte de mi vida en la cual la vida mía estuvo en peligro de extinguirse en un abrir y cerrar de ojos. Y ustedes no hubo pensamiento, primero que me iba a pasar, no, ustedes lo hicieron porque ustedes nacen, les nació de todo corazón y así de todo corazón sigan ustedes actuando. Que Dios los bendiga, que Dios les haga bendiciones a todos ustedes y que les dé lo mejor de todo el tiempo. Les dé la mejor manera de actuar.